Fin de semana, la posición de los estudiantes a nivel nacional. Vamos a estar los trabajadores atentos a la decisión de la Mane. Vamos a seguir acompañando este enorme movimiento contra la reforma. Pero hay que estar vigilantes. No va y sea que el famoso anuncio de retirar la reforma sea un falso positivo más. Por eso, compañeros, vamos a estar alertas. Vamos a tomar la mejor decisión. Y vamos a seguir, si es necesario, el resto de año. Y hasta donde tengamos que llegar, hasta tumbar la reforma y conseguir una ley de educación para el servicio del pueblo. Gracias, compañeros, y muchas felicitaciones. ¡Que no nos trabajadores de las universidades de Colombia! ¡Si estamos privatistas, el pueblo se moviliza! ¡Abajo, sin condiciones, la reforma privatizadora de Santos! ¡Que viva la Mesa Amplia Nacional Estudiantil! ¡Que viva el movimiento estudiantil colombiano! ¡Si Santos privatiza el pueblo se moviliza!